Para nosotros es una alegría que el Club Central colabore con nosotros hoy, está cumpliendo sus 100 años y que venga a jugar con nosotros y lo venga a disfrutar acá en un día tan hermoso, está bárbaro. Sí, después de la pandemia los chicos tienen la posibilidad de volver a jugar, de volver a integrarse, de volver a poder disfrutar de un campo de juego y disfrutar del día, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, esto que más que una competencia es una reunión de amigos para disfrutar, disfrutar lo que más les gusta del tema del fútbol e ir avanzando así con los chicos, ¿no? Sí, sí, nuestra institución no se dedica a competir, nosotros solo lo que hacemos es hacer encuentros y bueno, como vos habrás visto, los hacemos jugar a todos los chicos, la idea es que el chico venga y se vaya a su casa, por supuesto, se amarga cuando le hacen un gol, le gusta hacer un gol, o sea, es un deporte que bueno, que todos quieren ganar y no todos ganan, sino la idea es que jueguen y bueno, la idea de esta institución es esta, que el chico venga, que se divierta, que el padre venga a disfrutar, vos has visto que los padres están disfrutando, sentados en un sillón, nadie grita, no hay árbitros, los árbitros son los profesores, o sea, que todo va en una armonía total y es un poco la idea, yo creo que estos chicos de esta edad van a tener tiempo de competir y la idea es eso, que no se cansen de competir tan temprano, que los profesores no, o los obliguemos a que tienen que ser ganadores, yo siempre digo que también hay que aprender a perder, porque si vos no aprendés a perder, el día que no, que lo que te pase, va a ser una frustración total, no te digo que todos ponemos los equipos para perder, todos los ponemos para ganar, ¿me entendés? pero tienen que aprender todos los chicos, y acá en esta institución se aprende eso, nosotros jugamos con clubes, sabemos que estamos en desventaja, pero jugamos, integramos también con la escuela de fútbol de Villa María, con la escuela de fútbol de Marco Juárez, lamentablemente acá tenemos una sola escuela de fútbol que es esta, entonces nos obliga a salir, pero la idea es eso, agradecer a los padres que vienen, que se involucren en el proyecto este, y nosotros, la idea es distinta, por ejemplo, nosotros sabemos viajar con los chicos a Merlo, a San Luis, sabemos viajar a la laguna de Mar Chiquita, sabemos, o sea, ir, pasar dos, tres días, y no es ir a jugar al fútbol, es, además de jugar al fútbol, ¿me entendés? y siempre estamos acompañados por los padres, por eso te digo, esta pandemia nos cortó un poco, pero estamos ya con todas las ganas de arrancar de vuelta. Jorge también no deja de cumplir una función social esto, ¿no? ¿Detectar en los chicos algún problema que haya y que se pueda solucionar o atacar a tiempo? ¿De eso se trata? Por supuesto, nosotros los profesores es lo principal, es lo importante, nosotros a veces vemos chicos que no tienen ganas de jugar, que están decaídos, y nosotros, o sea, ahí tenemos que detectarlo, hablar, preguntarle al padre, o sea, es la meta de todo profesor, saber detectar que un chico a lo mejor no está en condiciones anímicas de jugar, y nosotros lo tenemos que, si vos te pones al lado mío ahora, yo te puedo, hasta te digo, marcar algunos casos que tienen padres que no están bien de salud, y los chicos lo demuestran acá, y nosotros no podemos decir, ah, porque ese chico no está bien, no lo voy a poner, al contrario, lo tenemos que poner. Así que es un poco la idea, es todo social. Yo creo que, vos sabés la función que cumplen los clubes, es totalmente social. Lo importante es que los profesores le demos la posibilidad a que los chicos puedan jugar a lo que más quieren. Me han pasado casos, y no te miento, que han venido padres y chives, un tal profesor me dijo que el pibe mío, el físico que tiene es para jugar al rugby, pero quiere jugar al fútbol, tiene que jugar al fútbol, con todo, o sea, él tiene que hacer el deporte que quiere, el que quiero yo, el que quiere él. Así que es un poco la idea nuestra.